Constructores, civiles, hay ingenieros, habitantes, abogados, doctores, ya lo quiero ver mañana. Y que escucho. Niño Castillo, se quepa Sisi. Hay también emprendedores de café, claro. Los que trabajan maestars, aquí están los bolqueteros. No creo, ¿eh? Me parece que no pasa Virgilio aterrando por ahí. No creo, ¿eh? Así se viven estos carnavales, que no conocen de diferencia. Estos son carnavales del tercer tipo. Hay personajes también que arreglan motocasis. De todo hay. Ellos están recordistas también. Esas chicas que vienen con sorpresa. Con sorpresa. Alex, vamos a entender que no hay conocimiento. Todo lo que hace el trago. Algunos son del barrio 2 de Abril. Barrio Aeropuerto. Algunos antes eran motoristas de bote. Algunos antes eran motoristas de bote. Algunos antes eran motoristas de bote. Los autoristas de la banda son. ¡Somos los dos, chicos! ¡Buena la Tapuco! Así se viven los carnavales del TV. ¡Ata la Tapuco! ¡Ata la Tapuco! ¿Qué tal el de ventas? Alex, han subido al escenario Me parece que están buscando a su pareja Hay señoritas que están buscando a su pareja Quieren identificar Adiós Adiós Esas son las plantas artilleras Uno sobre otro ¿Quién pensaría que Darío de la Banda también era? Era Alex, era Tiempo pasado Urgente proyecto Metaxénica Por favor, nebulización Todos los quimilis Por favor, señor Alcalde Aumente el presupuesto Justamente por estas lluvias se han propagado a Alex Lizarazo Estos se reproducen como el aire Ahí hay una abeja reina Ahí hay una abeja reina Más que el bengue Por favor, no les dejen salir Se está viniendo ya con la jubiladora Atención bomberos Atención bomberos Serenazo Alex, Serenazo está incluido ahí Oye, si la capitana ha encontrado ese traje También debe haber tu talla, Elio Lo que te recomienda el médico Hay hasta suaviristas Camarógrafos Mototaxistas Y juegan Copa Perú Algunos han llegado a la etapa nacional Vinieron también del zoológico Y se van, se van, se van Hasta el próximo año La reina madre Pensar que antes eran cinco Se cerra a vivir Luego eran diez Esto ya parece una pandemia Directo al río Apuribac, encárgate Por favor, que eso no salga En cantos del Perú Que van a decir Me saquete concha Alex En la próxima invítense Invidiosas Gracias, gracias Chicos, chicas Algunos trabajan en el proyecto Cacao Y modena Mira, yo no sé qué Pero Están modelando algún nuevo armamento Alguna bacana Alex, la rubia que tiene barba Es raro, ¿no? Mira ahí que tiene pelo en el tobaco Mira la línea Esa es Mire, señor alcalde Ese es el problema Ese es la madre del cordero Ahí comienza Ahí comienza Ahí comienza la pandemia Listo, gracias Los aplausos Gracias, sonido Gracias, sonido Sonidista quiere seguir escuchando Su música A ver, que venga Eso salga